¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Como todos los viernes, compartiendo temas importantes para la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana. Y es que las finanzas y la economía, sin duda, son parte de nuestra vida. Así que hoy tenemos un programa muy bueno para todos y todas ustedes, que es las publicidades engañosas en las finanzas. Justamente acabamos de pasar estos días famosos de ofertas, el famoso hot sale, ¿no? Pero también nos enfrentamos a muchos otros días en los cuales se nos presentan ofertas o tomar decisiones que parecen ser muy buenas, pero que sin duda, sin duda, hay muchas empresas y cada vez son más y más frecuentes las que nos engañan. Así que los especialistas les vamos a comentar qué deben de considerar para no dejarse engañar por tantas empresas que lo que quieren es obtener beneficios y nosotros tenemos que ser sin duda más listos. Esto es Impacto Económico y le doy la bienvenida, por supuesto, a mis queridísimos amigos. Jorge Durán, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas tardes. Hola, Ari, pues muy buenas tardes. Muy contento de estar con ustedes. Ya no te habíamos visto por el programa y muy acalorado porque hace bastante calor el día de hoy. Pero aquí nos tienen consentidos, ¿eh? Con aire acondicionado y todo. Así es. América Muñoz. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes como cada viernes. Arturo Cuanquiu. Ari, un gran gusto saludarte y acá listos para compartirles justamente experiencias, pero además lo que está pasando, sobre todo en el tema del mercado en línea. Ahora, quiero comentarles que todo esto, todo esto nos pueden seguir viendo a través de las redes sociales o también en vivo en el 18.1, no se lo pueden perder en Señal Abierta, 118 de Megacable o como ya les dije en las redes sociales, en la transmisión por Facebook, a través de Impacto Económico o las redes de TVWAP. Así que vamos a iniciar con esto de las publicidades engañosas en las finanzas. Y voy a comenzar contigo, Jorge Durán, para que nos comentes estas que son promociones aparentemente muy buenas de las tarjetas de crédito. ¿Cómo pueden ser las hipotecas y créditos de nómina? Así es, Ari. Pues fíjate que tenemos dos temas aquí importantes con el tema de los productos financieros, tanto cuando queremos adquirir un producto financiero, igual cuando nosotros queremos hacer una compra con una tarjeta de crédito. Primero déjame comentarte, cuando nosotros queremos adquirir un producto financiero, generalmente en los bancos, en la publicidad nos dicen, tiene una tasa de interés del 10, del 15, del 20 por ciento, que casi no hay, ¿no? Y la gente pues bien contenta, dicen, oye, pues tiene una tasa de interés baja. Suena bien, ¿no? Suena bien, pero nunca te dicen que la tasa de interés tiene que ver directamente con la tasa de interés interbancaria, la famosa TIE y también de todo, es por un periodo de tiempo, la tasa de interés puede cambiar en cualquier momento. Sí, porque son tasas de interés variables. Y además de todo, no te informan cuál es el CAD, que hablemos que es el costo anual total, que tienen implícitas todo lo que son comisiones, la anualidad, todo esto que finalmente es lo que nos termina costando al año, la tarjeta de crédito, no, no los informan. Entonces, tenemos que estar bien, bien buzos cuando nosotros adquiramos una tarjeta de crédito. Además de todo, te dicen a veces, no tiene costo de anualidad y tú bien contento, qué padre, no tiene costo de anualidad. Pero, ¿qué pasa cuando no realizas una compra? Llega un cargo y te dicen, es por el costo de la tarjeta de crédito, te cobramos 150 pesos, 200 pesos cada mes. ¿Pero por qué? Es que no pagas anualidad, pero necesitas utilizar tu tarjeta una vez al mes para que no te cobremos la comisión. Y ahí es cuando viene la estafa, digamos, de este tipo de empresas, porque no te informan cómo funciona. Además de todo, que te dicen que acumulas puntos, que acumulas millas. Finalmente, esos puntos o esas millas, pues tienen un costo muy bajo, un centavo, una casi nada de centavo. ¿Cómo puedes después cambiarlas? Es la verdad, es complicado. No te explican que si tú te llegas a atrasar por un día y a lo mejor tenías una deuda de 100 pesos nada más, tienes que pagar una comisión por pago tardío y generalmente es arriba de los 400, 500 pesos. Este tipo de productos son bastante, son muy buenos, pero muy complicados en su funcionamiento. Igual que, por ejemplo, los créditos hipotecarios, perdón, los créditos de nómina, que tienen unas altas tasas de interés. Sí, hay que tener cuidado. Tener mucho cuidado. Fíjate que apenas, justamente esta semana, me llamaron por teléfono y me dicen, usted tiene un crédito aprobado, ya vio en su aplicación móvil, le digo, a ver, cuéntame, si tiene usted un 2% mensual, ahí viene, empieza a ir el engaño, porque tú le dices 2%. Pero no te dice mensual, nada más te dice 2%. 2%, sí, a veces ni mensual, ¿no? Entonces, multiplícalo tú por 12 meses, ya son 24, pero adicionalmente no tiene el IVA, ni tiene otras tarifas adicionales como lo que ya se contempla en el CAD y entonces, en realidad están vendiendo un crédito de 30% aproximadamente. Sí, y a mí me parece que siempre los vendedores, porque al final ellos entienden que se llevan una comisión de por medio, siempre insisten muchísimo en los beneficios, pero difícilmente te van a decir las obligaciones que estás contrayendo. Sí, es la importancia de leer el contrato, porque al final de cuentas, los contratos financieros son contratos de adhesión, o sea, está el contrato hecho y nosotros elegimos previa revisar el contrato, nosotros elegimos si ese contrato nos sirve, si ese contrato lo podemos… es a nuestro favor, porque ya entre comisiones, entre derechos, entre… ¿Cómo se llama? ¿De qué te refieres? Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con el servicio financiero que estamos adquiriendo, entonces todo eso… Todas las cláusulas. Ajá, agrupa todas esas condiciones que a final de cuentas nos pudieran no convenir y es entonces cuando nos va a afectar, por no leer las letras chiquitas, porque como lo decía Arturo, el Ejecutivo nos va a mencionar nada más las cosas buenas. Fíjate que ayer con lo del hot sale que dices tú que estuvo en Internet, no sé si te diste cuenta… En Internet, pero ahora resulta que también ya en tienda, ya empezaron a cambiar sus engaños. Sí, bueno, pero te llega por Internet promociones de los bancos, que si tú compras en cierta tienda te van a hacer un 10% o hasta un 20% de descuento, entonces tú dices, qué padre, me lo van a hacer, yo ya iba a hacer una compra, pero me di cuenta en las letras chiquitas que vienen hasta abajo de la publicidad, dice aplica para compras arriba de 15 mil pesos, entonces es publicidad engañosa porque vienen grande los descuentos que tienes, pero cuando ya ves las letras chiquitas o pasas al contrato porque te dice ver condiciones, le das clic en condiciones y ahí te aplica que a partir de 15 mil pesos, entonces imagínate que realices tú una compra de dos, tres mil pesos y no te aplicó el descuento. Sí, no, es que hay que tener una cultura de la lectura para contratar cualquier producto o servicio financiero. Y esto del hot sale y las ventas por Internet, cuánta publicidad falsa, Arturo. Así es, Ari, y fíjate, de manera general hay mucha publicidad engañosa. Desafortunadamente hoy, pues a través de la vista nos pueden enamorar, porque ocurre cuando tú visitas algún sitio web, pues entonces ves los productos con una imagen extraordinaria, de un tamaño grande, todo fascinante. Pero qué pasa detrás de eso, bueno, cuando a veces adquieres ese producto o ese servicio, pues viene el fraude completamente, porque resulta que el producto era pequeñito, resulta que el producto no era de la calidad por la cual se veía a través de la pantalla, o inclusive ya cuando visitas el lugar, pues te vas y te das un gran fiasco y te vas, como dicen antes, nos vamos para atrás, porque efectivamente es una publicidad completamente engañosa. Quiero compartir que a nosotros nos pasó en la renta de un hotel en Cancún y justamente… Así es, a mi familia, y la verdad nos fuimos a un hotel de muy mala calidad, pero además no sólo de mala calidad, sino la colonia, era una colonia tan peligrosa que inclusive ni siquiera los taxis llegaban. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues en las imágenes que te vendían era un gran hotel, todos los cuartos estaban en perfectas condiciones, cosa que ya operando las habitaciones estaban en malísimas condiciones, toda la publicidad engañosa. ¿Cuál fue nuestro error? Y eso yo les quiero compartir, verifiquen los comentarios. Los comentarios son importantes porque eso te va a dar la pauta a saber qué están diciendo las personas que ya visitaron este lugar. Y bueno, cuando nosotros revisamos los comentarios, cosa que no habíamos hecho previamente, pues nos dimos una gran sorpresa de todos los comentarios negativos de este establecimiento. Y creo que eso es un referente importante, acudir a los testimonios, a quien ya vivió el servicio, a quien ya compró, pues para saber si realmente es una publicidad falsa o no. ¿Y de alguna otra manera te ayuda, no? Sí, a mí por ejemplo nos pasó apenas, compramos una cafetera, y si es una cafetera, dice para siete tazas, dice pues está muy bien, ¿no? Digo, somos dos, tres en la casa, nos alcanza muy bien con siete tazas. Resulta que llega una mini cafeterita así pequeñita. Es que para las tazas que tenemos aquí en México, pues todos son tazas grandes, no alcanza ni para dos tazas, Ari. O sea, tuvimos que devolverla. Hicimos lo que dice Arturo, revisamos los comentarios en la tienda de compra en línea, y te dicen ahí, la gente que compró dice que es para siete tazas, pero alcanza para dos o tres tazas. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Hay tanta publicidad engañosa que es lamentable ya la situación que vivimos en México y en el mundo. Tenemos que estar alertas. Por ejemplo, los créditos por internet que te dicen, no, inmediatamente en menos de 24 horas le tramitamos su crédito, y será cierto o es falso, América. No, fíjate que hay una modalidad de fraude, desafortunadamente por la necesidad de mucha gente, pues que se ve víctimas de esta situación, ¿no? Son empresas fraudulentas que incluso, pues, hacen páginas apócrifas de entidades financieras reguladas. Acá un consejo que sería revisar que esté totalmente regulada y registrada esta empresa que les está ofreciendo este crédito ante la Conducef, pero esta empresa debe de estar registrada ante… La Comisión Nacional Banquería de Valores. Ah, y CIPRES. CIPRES, que es la lista de todas las entidades que cumplen con todos los requisitos para hacer este tipo de préstamos. Y este fraude, te platico cómo funciona, te hablan y te contactan, sobre todo por redes sociales, el primer error, que es Facebook y WhatsApp. Entonces, ofrecen créditos sin requisitos, digamos. Y aparte, una característica que es, ok, necesitas un crédito de 100 mil pesos, pero para la apertura de crédito y gastos, tienes que depositar tanto para que tu crédito se agilice y salga de inmediato. Entonces, mucha gente, por la necesidad, cae en esta situación, no verifica que esta empresa esté regulada, no verifica que los datos de esta empresa sean verdaderos, porque incluso te digo que hacen páginas y entonces la gente cae víctima. Y aparte, después de que tú diste dinero, no te dieron el préstamo y después hay una serie de acoso que hacen por tus redes sociales, te hackean. Claro, porque tú ya les estás compartiendo datos personales. Tú les diste acceso a tu información y aparte te hackean y a tus contactos les están diciendo que tú debes, te extorsionan. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos con este tipo de créditos y si necesitamos un crédito en específico, tenemos que cumplir ciertos requisitos y verificar que la información sea correcta a la sociedad financiera que me estoy acercando. Yo ahí agregaría algo que les ha sucedido a algunas amistades, es que sale una réplica idéntica, por ejemplo, del Banco Azul, del Banco Amarillo, del Banco Naranja. Entonces, tienes que revisar en la página web que venga el candado de seguridad. Eso es muy importante porque hace tiempo a mí me sucedió que me llamaron del Banco Azul, pero no era el banco, pero salía el mismo teléfono del banco. Entonces, aquí hay que verificar. Si te llaman por teléfono, cuelga y tú regresa la llamada. Si el fraude es, como ya lo dijo América por Internet, revista que tenga los candados de seguridad y no te va a contactar el banco a través de las redes sociales. Eso es muy importante. Yo diría algo que es clave, Ari y compañeros, es validar. Esa es una palabra clave y validar significa me traslado al banco, investigo si efectivamente están haciendo este tipo de promociones y me parece que con eso puede uno asegurarse de que no va a pasar una desafortunada situación. Sí, porque de hecho cuando la información es falsa y, por ejemplo, la gente se acerca a la CONDUCEF y dice, es que esta empresa no está respetando lo que me ofreció y todo, o sea, revisan en esta lista de CIPRES y resulta que esa entidad es falsa y no hay forma de, a veces hasta de localizar, ¿no? Sí, eso fue con tu dinero. ¿Quién es la empresa que te hizo este fraude? Entonces, la CONDUCEF es muy, pues invita a la ciudadanía en general que se acerque a su página y que verifique, ahí tienen diferentes formas de verificar que la sociedad que te está ofreciendo este crédito esté totalmente regulada. Muy bien, pues vamos a seguir también con otro punto importante que son estos créditos que van en conjunto, que están amarrados con algún producto financiero o con la compra de un auto, o sea, te obligan a adquirirlo sí o sí, Jorge. Así es, Ari. Fíjate que esto ya no es posible. Desde hace un par de años hubo una reforma financiera en la que se les prohíbe las ventas atadas, de hecho ese es el término, ventas atadas. O sea, no es posible que un banco, por ejemplo, te quita un crédito para una casa y te dicen que forzosamente te deben dar una tarjeta de crédito o que forzosamente tienes que adquirir un seguro para tu auto o que adquieres una tarjeta de crédito y te meten a fuerza un seguro de auto o que cuando compras un auto te dice la financiera o la agencia de autos que estás obligada a comprar el seguro con ellos forzosamente. Y se supone que ya no se debe hacer, no se puede hacer. Pero lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. ¿Y sabes por qué lo siguen haciendo? Te dicen, ok, está bien, tienes razón, esta es la reforma financiera, pero entonces no te puedo otorgar el crédito. Busca en otro lugar. Y tan fácil como eso. O sea, está bien, no lo hace la empresa, pero ya no te dan el crédito. Entonces, tú ya tienes ese gran problema. O por otro lado te dicen, no, mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a regalar el seguro por un año. Y realmente a lo mejor el costo del auto es de 300 mil pesos, pero tienen una promoción ahorita de 280 mil y el seguro viene regalado, pero sí te están cobrando finalmente los 300, porque nunca te dijeron que había un descuento de 20 mil pesos. Entonces, te meten ahí el seguro. Entonces, de una u de otra manera te están cobrando ellos ese tipo de seguros o te están vendiendo ese tipo de seguros. O sea, de una u de otra manera ve a un banco, tú solicita cualquier tipo de producto financiero y siempre viene con un producto financiero. Otro adicional que no es el que tú contrataste. Pero también, por ejemplo, yo he visto mucho en las tiendas departamentales, la tienda rosa, amarilla, verde, te venden el producto financiero y va acompañada de un seguro, que los tres primeros meses los tienes que contratar. Y por lo regular te dicen, bueno, es requisito que lo tengas, no sé, los primeros tres meses o el seguro del auto el primer año y ya después tú lo puedes contratar, pero después no lo puedes cancelar, ¿no? Después te dicen, puedes contratar el que quieras. Ahora cancélalo. ¿Cómo lo haces para cancelarlo? ¿Le llamas a un lado, llamas a otro, a un 800? ¿Le terminas contando tu problema y tu pena como a 10 ejecutivos y resulta que ninguno te termina ayudando en lo que necesitas? Fíjate que en algunos casos, cuando te domicilian tu tarjeta de crédito, ahí sí se representa un gran problema para poder hacer la cancelación. Empresas de distintos giros, cuando tú te domicilian tu tarjeta de crédito, parece ser que hay una complicación mayor cuando quieres dar la de baja. Te dicen, sí, en un periodo de tiempo, medio año, 12 meses. Sin embargo, llega ese periodo de tiempo y te dan largas y largas y pueden pasar dos o tres meses más hasta que logres, pues ya con a lo mejor con alguna queja, pues que definitivamente te den de baja tu tarjeta de crédito. Y ahora que dices de la queja, a veces me ha sucedido estar tan enojada por algún tema de falsedad en la publicidad y querer ir a denunciar este tipo de situaciones, pero a veces el tiempo es el limitante, el tiempo es el que no tienes para ir a la Profeco, a la Conducef, seguir el trámite, o sea, de ahí también se aprovechan estas grandes empresas. Por eso hay que fijarnos con muchísimo y tener muchísimo cuidado, abrir más los ojos ante esta situación que estamos viviendo. Y por ejemplo, me gustaría comentar que, por ejemplo, la Profeco es para hacer una reclamación o una queja de algún producto o servicio, pero la Conducef es solamente de servicios financieros para que interponer una queja. Intermediarios de productos financieros, ya sea de seguros, de tarjetas de crédito, de Afore, todo lo que tenga que ver con bancos, con el sistema financiero, es a través de la Conducef. Y sí, son instituciones muy importantes que sí te ayudan, eso es cierto. Por ejemplo, yo en la Profeco me vendieron hace muchos años una casa y tenía vicios ocultos, entonces de repente salieron y la constructora no me quería ser válido. Entonces hice obviamente un acta notarial donde se demostraban todos esos vicios ocultos, fui con Profeco, Profeco llamó a la constructora y rápido me arreglaron esa situación, porque es quien nos respalda. Entonces, pero digamos que a lo mejor para esos grandes trámites sí, pero a veces para los chiquitos dices, pierdo más mi tiempo o no ha pasado eso. Sí, completamente de acuerdo. Inclusive cuando yo he querido hacer alguna denuncia, por ejemplo de Profeco, hoy te lo piden que lo hagas a través de internet, ya no es ir a una oficina físicamente. Y sí representa ciertas complicaciones, porque a la hora de hacer el llenado, está tan enredado que no puedes hacer la denuncia y mejor lo que haces es omitirlo y dices, bueno, mejor a lo siguiente, ya perdí, pero bueno, pues ni hablar. Y eso ocurre frecuentemente. Totalmente. A mí me sucedió con un vuelo ahora en la pandemia, que pues era pandemia, estaba yo embarazada, no podía volar y bueno, se tardaron como tres años en resolverme para decirme, no te podemos reintegrar el dinero. Entonces, sí, sí, las publicidades engañosas hay que saberles, es como las enfermedades, hay que tratar de detectarlas antes de tiempo, porque una vez que ya se da, esto se complica más. ¿Cómo es la colocación de productos en el supermercado que también te engañan ahí, no Arturo? Sí, Ari, y bueno, yo siempre lo he dicho, primero acuérdese de ir bien comida, bien comido al supermercado, porque si no se te antoja absolutamente todo y la verdad ahí se te va a ir la mano comprando cosas. Pero además no solamente eso, en realidad los artículos de primera necesidad estratégicamente están colocados casi siempre hasta el fondo, hasta el final. ¿Por qué? Porque durante todos esos pasillos que vas recorriendo, pues te van poniendo productos que quizás no los estás necesitando o que quizás ni siquiera los tenías considerados, pero ¿qué pasa? Al verlos, pues dices, bueno, está bien, ¿por qué no me llevo este producto? Y bueno, es una estrategia justamente de los supers el colocar todos esos pasillos muy bonitos, muy armoniosos, te invitan a la compra, pero muchas veces eso va a implicar a que te peguen tu bolsillo porque vas a comprar cosas que no habías presupuestado. Entonces, hay que tener mucha atención justamente en los supers y de preferencia ir a lo que vas a traer. Y es muy sano hacer una lista de realmente los requerimientos de lo que quieres comprar, inclusive las amas de casa o los amos de casa, lo que hacemos es, hago mi lista, a ver qué voy a comer el lunes, qué hago, qué voy a comer el martes, porque de esa manera sí vas a comprar específicamente lo que requieres. Te voy a comer, a mí se me hace que te hace de comer la güera. No, claro que sí, yo también preparo cosas ricas, tengo buen sazón. Ándale, ándale. Como tu papá, ¿no? Como mi papá, exactamente. Lo que comenta Arturo, hace una semana precisamente acudí, generalmente tratamos de comprar la despensa todo completo, pero nos faltó una bolsa de sal. Entramos a un centro comercial y de esa bolsa de sal se convirtieron como en 800, 900 pesos. Sí, claro. O sea, ay, mira, esto está barato, esto está económico. Y la bolsa de sal era costada 15 pesos, pero salimos como con 800 pesos. Sí, es un terror a veces ir al supermercado definitivamente. Yo lo que hago en una tienda que me gusta mucho, literal, les encargo a mis familiares, oye, ¿vas a ir a esta tienda? Sí, por favor, cómprame estos productos, porque yo salgo con cosas que no necesito y ahí es donde no hay publicidad engañosa, es todo real, la que te engañas eres tú, ¿no? Eso sería otro elemento importante, ¿no? ¿Qué les iba a decir de los supermercados? Es que ahora con todo este desarrollo tecnológico, los mismos celulares ya te van proporcionando, le van proporcionando información a las grandes empresas de dónde transitas, ¿no? Entonces, tú vas primero a los productos de necesidad hasta el final para que recorras, hagas todo el recorrido del supermercado. Y en lo que no necesitas, que está cerca de la caja, eso es lo que vas a pasar comprando. Esos lugares, obviamente, son cositas que de 20, que de 30, de 40, 100. No pasa de 100, porque sí o sí te vas a llevar uno, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque pues de gota a gota, pues el agua se agota. Sí, están colocados estratégicamente precisamente para eso, ¿no? Para que el consumo hormiga. Exacto. Te están cerrando los ojitos así, sobre todo las golosinas, los chocolates, las papitas, todo eso que está en la entrada. Así es, te están así guiñendo el ojito para decirte, no, llévame, ¿no? Y a veces se te ocurre, ay, los chitlitos, ay, el este... El agüita. El agüita, ahorita hace calor, ¿no? Un refresquito bien frío. Y esas cosas hay que tener muchísimo cuidado de la publicidad engañosa en las finanzas, pero también de no engañarnos a nosotros mismos sobre lo que compramos. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de Impacto Económico. Y, bueno, pero antes, antes quiero comentarles un tema bien importante. ¿Cuáles sean las consecuencias económicas de, pues, esta publicidad engañosa, América? Pues, indudablemente que las consecuencias económicas, pues, son las deudas, porque nos podemos endeudar por comprar algo que nos engañó a primera vista porque no supimos verificar bien. Entonces, compramos algo que no nos sirvió, no cumplió la función para la que estaba destinada. También, posiblemente utilizamos nuestro crédito y, pues, ya nos quedamos endeudados, utilizamos nuestro crédito, no lo vamos a poder utilizar para algo más. Y, pues, ya ese es un récord para nuestro crédito. Con la preocupación, ¿no?, de que te enganchaste con algo falso, que no valía la pena. Porque dices esto, no, lo tengo que devolver. Entonces, esto implica más, este, trámites, movimientos. Y más con el que nuestro sistema es tan también complejo, porque, digo, cuando vas a Estados Unidos, Canadá, algo que no te gusta, algo que te están engañando, simplemente lo devuelves, no te hacen ninguna pregunta y ya. Sí, nada más dicen, no, ok. O sea, no me gusta, a mí me ha tocado devolver en Canadá, así, alguna vez, una cámara fotográfica, no me gusta, ten, así, te devuelvo el dinero y ya. Entonces, acabó. ¿Eres el tipo de persona que ve un anuncio de invierte ahora y conviértete en millonario en una semana y se pregunta, ¿cuál será el truco? Bienvenido al mundo de la publicidad engañosa en las finanzas, donde las promesas son tan grandes como los asteriscos al final de la página. Imagina este escenario. Estás navegando por internet, buscando formas de hacer crecer tu dinero y te encuentras con un anuncio que dice préstamos sin intereses para todos. Suena como el sueño de cualquier emprendedor, ¿verdad? Bueno, antes de que te emociones demasiado, es hora de leer la letra pequeña. Muy, muy pequeña. Porque, por supuesto, esos préstamos sin intereses podrían tener una tasa de interés del 300% después del primer mes. Pero espera, ¿qué tal si te encuentras con un anuncio que dice gana mil pesos al día desde la comodidad de tu sofá? Suena como el trabajo del sueño, ¿verdad? Imagina poder ganar dinero sin ni siquiera tener que levantarte de la cama. ¿Pero realmente crees que alguien regalaría dinero así como así? Pero no te preocupes, porque hay esperanza. Con un poco de educación financiera y una dosis saludable de escepticismo, puedes sortear las trampas de la publicidad engañosa en las finanzas. ¿Quién necesita un detector de mentiras cuando tienes un buen ojo para los asteriscos? Así que la próxima vez que veas un anuncio que promete que tus problemas financieros desaparecerán con solo chascar los dedos, recuerda, la verdadera magia está en la planificación inteligente, la investigación cuidadosa y, por supuesto, una buena dosis de sentido común. Soy Daniel Lara y esto es... Excelente cápsula de Daniel Lara. Siempre muy, muy bien, porque nos hace reflexionar, nos hace entender y, sobre todo, tomar buenas decisiones. Seguimos con este tema muy importante de la publicidad engañosa en las finanzas. ¿Cuántas veces no te enfrentas a una toma de decisiones en la cual dices, ¿será cierto o no? O sea, suena muy bien, pero no estoy segura, me estarán engañando a todos y a todas nos ha sucedido. Pero aquí los especialistas estamos tratando de decirles estos consejitos que les pueden ayudar a disminuir esos riesgos que ya están existentes. Por ejemplo, vamos con Jorge Durán que nos va a comentar cómo hay ciertas publicidades que son muy engañosas en el tema de los seguros, cómo prevenirlas, preverlas e identificarlas, Jorge. Así es, Ari. Fíjate que hoy en día con este tema pues del Internet, de la tecnología, pues mucha gente ya no se quiere acercar a un especialista, a una compañía de seguros, todo lo que quieren hacer a través de Internet. Existen muchísimas empresas, digamos, virtuales que ofrecen seguros, seguros, digamos entre comillas, porque realmente pues no sabemos si son seguros, al momento de que tú tienes un siniestro no hay quien te atienda. De por sí, con una compañía que está regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a veces tienes problemas para cuando te contestan. Imagínate ahora con empresas que son virtuales, digitales, por Internet, que te dicen que son seguros bastante económicos. Me ha tocado clientes que me dicen, oye, es que el seguro que tú me estás ofreciendo me lo están ofreciendo a la mitad de precio en una compañía de Internet. Y la compañía es una compañía patito. ¿Ya revisaste en CIPRES que está regulada por la Comisión Nacional? No, pero a mi compadre le funciona bien ese seguro. Bueno, pues entonces, cómpralo, después de un tiempo… Pero a lo mejor le funciona bien al compadrito el seguro porque no se ha tenido que enfrentar a una situación o un suceso lamentable. Así es, o sea, son situaciones complicadas cuando ya viene el tema del siniestro, cuando ya chocaste y que no hay ni quien te responda. Ahí es cuando viene la verdadera problemática y después vienen contigo y te dicen, oye, no, ¿sabes qué mejor? De una compañía segura. O de hecho, hasta las compañías seguras. Me tocó ver una publicidad totalmente engañosa o no sé qué tan real sea. Hace como unos seis, ocho meses contratabas un seguro de auto y te regalaban una pantalla. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que un cliente que tenía un seguro de auto costaba alrededor de cinco mil pesos? Le regalaron una pantalla. Le digo, ¿qué pantalla te van a dar? Pues me dijeron que era una LG de no sé cuántas pulgadas. Le digo, pero date cuenta, o sea, ¿cómo es posible? Como si te tuvieran devuelto el dinero. Pues no, y más, porque la pantalla tiene un mayor valor. O sea, que el seguro, ¿estás seguro lo que…? Sí, sí, sí. Ya después ya no me quiso platicar cómo le fue, pero realmente son esas complicaciones bastante complicadas. Bueno, bastante, sí, complicadas. Situaciones difíciles. Y la otra que también pasa muy a menudo, cuando tú contratas un seguro, no con una empresa de seguros, sino con un banco. O sea, bien padre, no es más barato. qué bueno que lo mencionas. No es más barato, Ari, porque no es más barato. Pero la gente, yo tengo amistades que siempre se van con los bancos. Y bueno, tú eres el especialista en seguros, pero yo no creo que sea mejor un banco que una compañía que se especialice en seguros. Mira, el agente de seguros tiene una certificación por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y sabe qué es lo que te puede ofrecer de acuerdo a tus necesidades. En el banco, el ejecutivo del banco tiene una certificación a mí cada año que es en tema de finanzas, en tema de cuentas, de tarjetas de crédito, pero no tiene la certificación de seguros. Te venden productos empaquetados y realmente no es lo que tú necesitas. Ahora, cuando tienes que cancelar o cuando tienes un siniestro, le llamas al ejecutivo del banco y te dice hazlo a través del 800. Nosotros no podemos intervenir, solamente somos vendedores de seguros. El agente de seguros es un especialista y un asesor de seguros. Y luego viene la parte más compleja, cancelar el seguro. ¿Cómo lo puedes cancelar? El Banco Azul principalmente son los más complicados. Tienes que llamar un mes antes o mandar un correo para que puedas cancelar el seguro. No lo puedes cancelar. Es una gran problemática en ese tema de las cancelaciones de seguros. Y otro, ya con eso termino, porque la verdad yo me apasiono con el tema de los seguros. Nada más quiero comentarte, hay personas que no son tan éticas o empresas que no son tan éticas que te dicen te voy a vender un seguro de gastos médicos mayores y te va a cubrir todo, todo, todo y desde el primer día. O no te dicen nada, no te dicen los puntos, las letras chiquitas, los periodos de espera y resulta que tú a los dos meses necesitas algo de la póliza de gastos médicos y tienes un problema, empiezas con una enfermedad crónico-degenerativa y te dicen no, es que hay periodos de espera. Oye, pero es que nunca me lo dijiste. Bueno, te di las condiciones generales, no las leíste, es tu problema, pero la diabetes, la hipertensión te la van a cubrir hasta los dos años. Cáncer, tres o cinco, ¿cuántos? Año y medio, o sea, pero ese es un tema en lo que tenemos que ser bien éticos y tener mucho cuidado porque esa publicidad era engañosa, cuando alguien te vende algo, tenemos que revisar el contrato, en este caso las condiciones generales de los seguros. A mí me gustaría insistir porque los vendedores, a ellos les exigen colocar ciertos productos sobre todo los bancos, inclusive en algún momento le hablamos a Jorge porque una vendedora le vendió a mi papá un seguro, aparente mi papá pues ya es una persona adulto mayor, más de 75 años, entonces cuando le consulté a Jorge, le digo, oye, él puede adquirir todavía un seguro de vida y me dijo, pues difícilmente por la edad, entonces la aseguradora, perdón, el banco le vendió asegurándole que nos iba a asegurar tanto a mi hermano como a mí, sin embargo, ya cuando empezamos a investigar sobre este seguro que le habían colocado y que donde le habían asegurado esta situación, pues resulta que él funcionaba, no recuerdo los términos legales, pero él adquiría, digamos, el seguro, sin embargo, yo aseguraba a mi hermano y mi hermano me aseguraba a mí, esa era la manera que era el contratante y ustedes eran los asegurados. Exactamente, pero es una gran diferencia a que él está asegurado y cuando en caso de algún proceso… se muere, no te toca nada porque en realidad te estaban engañando. Lo engañaron. Lo engañaron. Lo que estaban haciendo es como, a lo mejor tu papá no entraba dentro de los requisitos para contratar un seguro, entonces, ah, pues, ¿a quién le puede vender un seguro? Entonces, ahí estaban vendiendo otros dos seguros, pero para ustedes, no para tu papá y también ese tipo de seguros muchas veces en el banco dicen, no, tienes que, si quieres abrir tu cuenta, pero un seguro y el seguro ya dijimos que son productos que te, que te ligan o como condición de tu, de lo que vas a solicitar, pero por lo regular estos seguros de vida hay que ser muy puntuales y ser también, tener el interés de ver qué es lo que estamos contratando porque muchas veces piensas que ya estás asegurado y no estás asegurado, simplemente es una cobertura a lo mejor de muerte accidental, pero a ti lo que te interesa es un seguro de protección porque nunca, a lo mejor nunca viajas y aunque es bueno tener una protección de muerte accidental, ese seguro te está costando y no está cumpliendo todas tus necesidades, ¿no? entonces es muy importante que, que revisemos eso también, la suma asegurada, dicen, no, yo no me preocupo porque ya tengo mi seguro y el seguro es de 50 mil pesos y este, y tú piensas que tienes una suma asegurada de dos millones. No, ni piensas, no, más bien, este, tú piensas que estás asegurado pero no sabes más y resulta que el problema que se generó fue una suma muy grande, pero sí, pero el seguro no te la cubre, ¿no? Es un problema, por eso hay que venderla a la gente y no a la mente. Así es, a la emoción, es a donde nos buscan siempre vender y fíjate que digo, al final las empresas contratan equipos pues de mercadotecnia especializados para que te vendan a la emoción, ¿no? Y por eso dicen véndele a la mente y no a la gente porque en realidad lo que ellos están buscando es siempre activar ciertos botones porque cuando hablamos de trascendencia, cuando hablamos de logros, cuando hablamos de algún tema que te van a resolver de tiempo, automáticamente nuestro cerebro primitivo es el que se activa para poder hacer estas compras. Seguridad, protección… Voy a poner un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, la publicidad que venden para las mascotas de los animalitos, pues era una publicidad que salía de manera general, sin embargo, los mercadólogos lo que hicieron fue tomar fotos de estas imágenes como muy familiares, como si fueran hijos, porque hoy son perrijos. Entonces, ya cuando las fotos las montan en la publicidad, pues evidentemente cambió completamente el tema de ventas de esta empresa. ¿Y eso qué significa? Que a través de una imagen, a través de una publicidad donde ellos la estudian y dicen si la vendo como un concepto familiar para los animalitos, bueno, pues generó unas ventas exorbitantes para la empresa. Ahora, mucho ojo porque muchas veces estoy hablando aquí de un alimento para mascotas, pero muchas veces nos venden temas emocionales y entonces dices sí lo llevo, sí me hace falta este producto. ¿Por qué? Porque siento empatía con esto. Me va a dar felicidad. Y en realidad estamos comprando la emoción, no estamos comprando pues razonablemente y sobre todo atendiendo pues a nuestras finanzas y a nuestro bolsillo. Es que nosotros pensamos que al comprar, es que este capitalismo extremo que ha movido ciertas sensibilidades humanas para que el consumo se acelere y eso es lo que justamente ha destruido a nuestro mundo y en el caso de Puebla que es desde donde estamos transmitiendo para el mundo ahorita igual que en México están unas temperaturas extremas pero es el mismo consumismo, ese consumismo que llega a través de todos tus sentidos y cada vez y cada vez estos estudios hacen que le estén vendiendo a los sentimientos, a las necesidades, no, sino a los pensamientos. Inclusive Ari, por ejemplo, el manejo pues de toda la información es muy delicado porque en algún momento pues fugan información de instituciones o de cualquier lugar, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen a lo mejor diabetes y específicamente te enteras que los ciertos laboratorios le están hablando a esas personas, ya lo hablamos de que ellos realizan las consultas a través de internet y por el tema del algoritmo pues automáticamente te redirigen, no, estamos hablando de que hay fuga de información de listas de enfermedad, de enfermos, de personas de cierta edad y entonces buscan atraparlos a través de venderles a la emoción pues de su tranquilidad, de que quizás con algún medicamento les van a ayudar a generar beneficios y bueno, hay que tener mucho cuidado. Sí, por eso es importante identificar estas publicidades engañosas, ¿cómo le hago a América? Sí, y tan importante es que podemos estar dejando pasar oportunidades a lo mejor de negocio o de comprar otras cosas que realmente necesitamos por caer en esta publicidad engañosa y consejos que podemos seguir para no seguir cayendo en estas publicidades engañosas pues es por ejemplo comparar las imágenes, hay que tener criterio para saber qué imágenes son ciertas y qué imágenes no son ciertas, por ejemplo hay en los comerciales, incluso he visto en internet cómo pueden hacer comida, que la comida se vea suculenta y todo, pero en realidad no es comida sino son materiales que hacen que el producto se vea como una comida saludable, rica o también el tamaño ya lo platicaba Jorge que fijarnos en las especificaciones del producto o del servicio que queremos adquirir, ver el tamaño, la capacidad o las condiciones que estoy adquiriendo, comparar, comparar entre empresas, hay muchas empresas, hay que verificar la competencia de esas empresas que estoy buscando, ver también este, que, que buscar o tratar de comprar en empresas que la marca tenga cierta reputación, claro, claro, aunque te van a cobrar un poquitito más pero ya sabes que si te lo van a cumplir. Sí, también fijarnos en comentarios de gente que haya adquirido el mismo producto o servicio, qué ventajas, qué ventajas ha encontrado o qué desventajas y así podemos hacer una buena adquisición o una mejor adquisición y fijarnos también en las políticas de devolución porque en caso de que no nos guste o no sea lo que nosotros estamos buscando, pues que tengamos la forma correcta y el camino fácil para devolver ese producto. A mí me sucedió algo, América, ahorita de lo que estás comentando y mis primeras experiencias de compra en línea compré un librero, lo vi tan bonito en la fotografía pero no se me ocurrió leer las descripción características del material y cuando me llegó una cosita así, o sea, así nada, cabían unos cuantos libros, era una cosa, yo me lo imaginaba de dos metros, o sea, no, era una cosita así, dije bueno, esto es para libros de miniatura, era librero de buro, a veces la foto está tan bonita, o sea, pues es publicidad a final de cuentas, pero nosotros caemos en el error que no, te dice, mide un metro por cincuenta de ancho, por decirlo así, y nosotros no nos damos a la tarea de verificar, ah, ok, un metro si cabe en el espacio que quiero, o cincuenta centímetros, a ver, de ancho, la capacidad para cuántos, no sé, para cuántos libros, o sea, lo dice, pero nosotros si estamos viendo una imagen, nos quedamos con eso, en internet, pues vamos, tomamos el metro y vemos cuánto, este, cuánto mide y ya podemos hacer un cálculo de, pues de lo que queremos comprar, ¿no? Fíjate que a mí, a mí por eso me ha pasado últimamente que yo todo me voy a San Google, lo busco, hasta para un restaurante, o sea, yo veo un restaurante en una esquina, lo googleo, busco si realmente está en el, primero que está el restaurante y luego me voy a las opiniones. Y yo a las fotos. Bueno, las fotos y las opiniones, es que vale mucho la opinión de la gente, por eso es importante que nosotros también alimentemos esas redes para que podamos expresar y decir, realmente, si vale la pena comer en ese lugar, porque dicen ahí si se tardan mucho, qué tan bien servido, si está sucio, si está limpio y eso vale mucho porque entonces yo ya voy con la confianza, fui a Coetzal, fuimos a Coetzal y no tiene mucho y buscamos restaurante en la zona y vimos un restaurante que la verdad valió mucho la pena, lo busqué en comentarios y me valió, o sea, sí, había buenos comentarios y fuimos y la verdad valió la pena. No, a mí nada más me gustaría destacar, leer todos los comentarios porque también pueden manipular estos comentarios, a lo mejor… Los bots, los famosos bots. pusieron un comentario negativo y de repente ves siete positivos que muchas veces son propiciados. Y como que está raro, así es, entonces es leer todos los comentarios me parece importante pues para tener como toda la película. ¿sabes? ¿Sabes a mí lo que me gusta hacer? ¿Sabes a mí lo que me gusta hacer? Leer comentarios así, este… Salteados. Salteados. O sea, no irte con el primero o con los últimos, sino ver varios, tampoco te puedes perder tiempo en todos, pero sí y verificar toda esta información. A mí me gusta, o sea, nunca he comprado en una tienda china de ropa, la verdad, nunca he comprado, pero he estado a punto, pero ¿sabes qué, Ari? Como que comprar ropa así que no me queda o que no me la pruebo, sí como que todavía no me animo, pero por ejemplo, veo, he visto fotos y digo, ah, bueno, en la foto sí se ve una foto real de una persona que lo compró, digo, bueno… Por eso digo, las imágenes son importantes adicionalmente en los comentarios, porque justamente en el caso de la ropa tú ves un pantalón, una blusa, un vestido, lo que sea, un collar muy bonito, ajá, sí, pero puesto a una persona común, ¿no?, de esas que no son modelos, ya no le queda, pues obviamente si no le queda a esa persona, pues entonces, y tiene más o menos tus características, pues ahí dúdalo, ¿no?, piénsalo. O hasta el tipo de tela, se puede ver una tela muy bonita, pero ya cuando llega, pues muy delgada, y todo eso puedes ver en los comentarios y en las fotos, ¿no? Sí, y también justamente eso quisiera comentarles, es que no todo te puedes comprar por internet, digo, está muy bien, a mí me encanta, pero también hay que combinar entre lo que sí se debe y puede comprar en internet y lo que debes de comprarte personalmente, a mí me sucedió en la pandemia, me compré varios zapatos y ninguno me quedó, porque hay cosas que si no tienes un pie estándar, pues debes de probarte, si no tienes un cuerpo estándar, debes de probarte, o sea, ciertas características que debes de verlas, palparlas, sí, y también tomar en cuenta que no hay que comprar por comprar, para no caer en el consumismo, entonces de nada sirve comprarte a lo mejor muchas cosas y decir, ay, si no me gusta, pues si la regreso, bueno, puede que no pierdas, pero si ya no las vas a poder regresar o va a ser complicado regresarlas, te vas a llenar de cosas que no necesitabas, vas a gastar dinero de más y pues no, hasta te puedes quedar endeudado y te conviertes en consumista, ¿no? Oigan, yo quiero comentar un tema, ponerlo sobre la mesa, es cuando te empiezan a ofrecer sobre todo instituciones financieras, rendimientos súper buenos, y que dices, ay, pues ese dinero lo quiero ver ahí, hay que tener cuidado, Jorge Durán. Así es, Ari, pero mira, ojalá fueran instituciones financieras. No siempre lo son. No siempre lo son. Y es que mira, déjame decirte, hoy en día hay mucha gente que se dedica a lo del trading, y son esquemas piramidales, hay un esquema que se llama esquema Ponzi o pirámides Ponzi, y esto tiene, es en base a una persona, un estafador italiano de los años 20, que creó este tipo de estafas, en donde de alguna manera tienen cierto dinero, y entonces con ese cierto dinero empieza a decirle a la gente que si invierten con ellos, les van a dar rendimientos de hasta el 50% en un par de meses. Entonces, pues la gente empieza a invertir de a poquito, de a poquito, entonces le empiezan a dar su dinero, y con ese mismo dinero lo que hace es darle los rendimientos a los que van entrando nuevos, a los que van trayendo, porque los primeros que entraron, como ven que les están dando un buen rendimiento, entonces traen a más gente, entonces la nueva gente les están dando con el dinero de los primeros, eso se llama esquema Ponzi, y realmente pues ese dinero no lo ponen a trabajar, es lo único que hacen es estar acabándose el dinero de los primeros inversores, lo trasladan, lo van trasladando, entonces eso es algo bien delicado, eso se da mucho con gente que se dedica al tema del trading, hay otro tema también, por ejemplo, como los paraísos fiscales, que te dicen que van a invertir, por ejemplo, en otros países, donde no les van a cobrar tanto impuesto, y que les van a generar muy buenos rendimientos, y pues ¿qué pasa? A lo mejor los primeros meses, pues comienzan a darte buen rendimiento, después de un tiempo te dicen que tuvo algún problema, y que pues ya tu inversión se perdió, y no hay manera que alguna autoridad pueda rastrear ese dinero, primero ¿por qué? porque es un paraíso fiscal, no tienen regulaciones, y no hay quien te pueda ayudar a recuperar tu dinero. Hay que tener muchísimo cuidado. Mira, lo mejor, lo mejor es CETES directo, hoy en día la verdad una manera de poder invertir, si tú lo quieres hacer de una manera segura, quizá no te da el mejor rendimiento, el 11% anualizado. Yo creo que, coincido con Nacho Trujillo, que le mando un fuerte abrazo con mucho cariño, que CETES no es una inversión, es un ahorro, pero es seguro. Pero ¿quién te da un 11% ahorita? O sea, realmente es muy difícil, que lo tengas garantizado. Bueno, no es garantizado, pero al menos ya tiene un… No, sí, sí es garantizado, porque es cero riesgo. Sí o sí, exista una crisis, sí te lo van a dar. Pero el rendimiento no es garantizado, porque no sabes… Pero depende cuando lo contrates, si contratas hoy a 11%, durante todo el tiempo que tengas, tu ahorro te van a dar eso, anual. Es una manera de poderlo hacerlo de una manera más segura. Claro. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta esto, que es muy importante. Si queremos invertir y si queremos excelentes rendimientos, hay que acercarnos a una institución financiera con un profesional que nos vaya indicando cuáles son las mejores estrategias. Y también hay que ser conscientes que si queremos muchos rendimientos, esta inversión de nuestro dinero va a ir a alto riesgo. Entonces, a mayor rendimiento, más riesgo. Y debemos estar conscientes que en algunos casos va a estar arriba, en algunos casos voy a perder. Y ese es el riesgo y es con lo que nosotros debemos estar muy conscientes. Ahora, si alguien les está ofreciendo, sabes que tu dinero te voy a dar, no sé, el 10% mensual y todo, ¿dónde lo vas a invertir? O sea, verifiquen, infórmense, ¿dónde va a estar esa inversión? Porque nadie te ofrece un rendimiento maravilloso en poco tiempo que esté regulado. Pero hay muchos fraudes de este tipo de empresas fraudulentas, que prometen rendimientos muy superiores y lo único que hacen es a veces perder tu dinero. Y además, como no son empresas reguladas, a veces es hasta muy difícil poder recuperar ese dinero. Y también, como no lo hicieron con una institución financiera, y dicen, pero sí tenemos contrato, pero el contrato nada más se puede pelear por la vía civil, porque es entre particulares. Quiero comentarles que existe ya un sinfín de los fraudes, de las promesas falsas, y entre ellos hay un tema que es la retícula. Pero ya estamos a punto de irnos, Arturo. Muy rápido, cuando alguien, a lo mejor, por primera vista lo ves y dices, pues como que no me cae, me cae medio mal. Pero lo empiezas a ver a veces, pues se ve que es buena onda, y no lo tratas. Pues lo mismo pasa, es a través del posicionamiento reticular, de tanto ver esa imagen repetitivamente, que al final terminas aceptando esa publicidad o esa imagen. Y es muy común que te mandan información, te mandan información y dices, no lo quiero, no lo quiero. Y después, cuando tienes que tomar el 100, tomas ese producto. Por eso, en lugares como los países europeos, se elimina todo lo que es la contaminación visual por este tema, uno de estos temas. Ya nos vamos, un fuerte abrazo. Les recuerdo, soy Ariadna Hernández Rivera, y junto con mi equipo, siempre los mejores especialistas, Jorge Durán, América Muñoz y Arturo Cuanchú, estamos aquí en Impacto Económico para darles los mejores consejos, y junto con Majo, Alberto y Daniel, por supuesto, en las cápsulas. Muchísimas gracias, excelente tarde.